A veces me cuelgo al pensar la meta La dejo atrás, tus ojos me acechan Me jalan hacia atrás, sin control, control Aunque lo admito, la cago al hablar Y tú no te das cuenta, no puedo parar Tus ojos me pescan, me jalan hacia atrás Sin contra el control De pronto estabas tú De pronto estabas tú A veces me enredo de más La pierdo, no vuelvo a encontrar Tus ojos sospechan Déjenme descansar Sin contra el control De pronto estabas tú De pronto estabas tú Tu no me estabas tú De pronto estabas tú De pronto estabas tú Gracias por ver el video